La única manifestación pública que ha hecho Fede Valverde es de hace unas horas, colgando fotos de su partido de ayer en el Bernabéu, donde agradece el apoyo a la afición. Gracias, gracias de corazón, ustedes hacen que las noches sean más mágicas aún. Un corazón blanco a la Madrid. Que yo entiendo que la gente quiera mostrarle cariño a alguien que considera de los suyos por una situación complicada, pero que es que al final se está aplaudiendo a un tío que le ha pegado un puñetazo a otro. Es que es inaceptable. Sí, sí, no, es inaceptable. Es que Valverde no ha pedido perdón tampoco. También hay que ver, porque aquí al final parece que solo hay una agresión cuando es física. Yo no me creo, conozco un poco a Alex, no me creo que Alex tenga esa maldad para decir eso. En el caso de que lo diga, ¿dónde ha quedado Ferrón lo que pasa en el campo? ¿Dónde ha quedado en el fútbol esto? A mí también me extraña muchísimo, incluso hablamos, me preguntaban en redes, hostia, seguro que en el campo se han dicho cosas peores, ¿no? Cosas, meterse con posibles fallecimientos de familia de niños, eso es muy grave y eso yo no lo he escuchado nunca. Por eso me sorprende que Alex haya hecho eso. Si fuera verdad, para mí también debería ser sancionado. Pero es que no se ha demostrado. O sea, se está hablando de algo de que no hay ninguna imagen. Pero yo creo que ahí Valverde, si el día de la Copa, en el mes de enero, recibe ese comentario de Borrota de Vaina, lo que tiene que salir es denunciarlo en ese momento. Y decir, mire, el señor Alex Vaina, donde el partido, me ha dicho esto, y creo que no todo lo que pasa en el campo debe quedarse en el campo, porque hay unos límites que yo quiero denunciar. Pero pasados los meses, como viene el propio entorno, que es la justificación del puñetazo, luego vas ahí, ya en frío, una hora después del partido, tres meses después de que pasara el supuesto comentario de Alex Vaina, y te tomas esa justicia, no sé. Faki, déjame decir una cosa. Cuando hablamos de ese comentario, el comentario, lo que dice el entorno profesional de Valverde, que Vaina le dijo, es, ya sé que a la hora es la que es, sí que, pero por ponerle, llora ahora que tu hijo no va a nacer. Esto es lo que sostiene el entorno profesional de Valverde, que le dijo Vaina, y lo que tú juzgas, imposible. Es gravísimo. Si se produce tan grave que tienes que salir a denunciarlo justo ese día. Exacto. Y si se produce, que Vaina lo niega, que el entorno de Valverde explica primero una película y luego cambia un poco las fechas. Y no se ha demostrado. Sí, por lo que nos dicen desde Madrid. La película no termina de cuadrar. Pero tampoco justificaría el puñetazo. No, no, tampoco. Tampoco lo justificaría. Porque, como dices, si hay un insulto que te parece muy grave, sales y lo de unidad, que si no sería la ley del talión, o el ojo por ojo, diente por diente. Y aquí sería la ley de la selva. Y la amonestación que nos hace Ferrón la tenemos que entomar. La tenemos que entomar. Porque se ha escuchado justificación. Se ha cruzado la línea roja. Se ha escuchado que estaba justificada la reacción de Sinován. Y yo entiendo que mucha gente, y posiblemente algunos de los que nos estáis viendo, pensáis, hombre, es que si atacan a mis hijos yo mato. Bueno, puede ser una relación visceral y tal, pero oye, que cuando estamos hablando, digamos, desde un medio público, desde un medio de comunicación, y luego cuando hay instituciones, cuando hay organismos y tal, digamos que tenemos que hablar con una cierta frialdad sobre las cosas. Y responsabilidad. Y no nos podemos dejar llevar por el primer impulso primario que nos venga. Sí, sí. No, no, totalmente. Es que, vuelvo a decir, si no se crea un precedente muy peligroso, no solo en la liga profesional, sino en las ligas que van bajando para abajo. O sea, esto debe ser, debe haber algún tipo de sanción. Y vuelvo a decir, tampoco volvernos loquísimos, pero sí que debe haber un tipo de sanción para decirle a la sociedad, oye, esto no puede ser, no puede quedar en nada. Tengo ganas de ver cómo acaba, porque esto no ha acabado aquí. Y...